No la dejes ir Se va con tus sueños Hacia un cielo sin luz A una tierra sin sol A una playa sin mar No la dejes ir Está en tus recuerdos Y por siempre estarán Los momentos que ya No se pueden borrar Y serán las horas y los días Llenos de ilusión y fantasías Es el tiempo en que aprendían a vivir Y fue feliz No la dejes ir Se lleva una estrella Que no puede brillar Que no encuentran un lugar Que se puede apagar Llevan en tus labios No la dejes ir 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 No la dejes ir